Sí, no, no, es que se los vamos a acuerdos de acá, no dice lo que está funcionando, está funcionando la cámara de abajo. Sí, gracias. A ver, vamos. Bien. Tú da el bando, el bando. Tú da el bando. Ahí a directo. No, no, aquí a directo. Vamos. Bienvenidos a la segunda reunión de medicina materno-fetal. En esta oportunidad, hoy día en la noche, vamos a hablar sobre un test que está muy de moda y que ha permeado todo el quehacer de la especialidad sobre los non-invasive prenatal testing. Que han revolucionado un poco el screening y el diagnóstico prenatal de anemploidías y además muchas otras cosas que nos van a explicar y nos van a ilustrar hoy en esta noche. Hoy día tenemos dos invitados. Tenemos el primero, don Sebastián Salinas, que es bioquímico, especialista en biología molecular y genética, formado en la Universidad de Chile y en la Universidad de California, San Francisco. Que nos va a hablar de las bases teóricas de lo que es el NIP, que alcance, tiene sus sensibilidades, cómo se hace. Y posteriormente, el doctor Mauro Parra, que ustedes ya lo conocen, es profesor titular y jefe del departamento de ginecología patricia del Hospital Crínico de la Universidad de Chile. El cual nos va a integrar este conocimiento más teórico a lo que es el workshop de screening en medicina materno-fetal para diferentes cosas, principalmente anemploidías. Y cómo se incorpora este nuevo test en el quehacer y en el screening general, que involucra no solo la parte bioquímica, sino que también la parte ultrasonográfica de nuestro paciente. Así que, sin más rodeos, nos dejamos con Sebastián para que nos hable sobre la parte de las bases teóricas de este test. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito en la sociedad que están desarrollando y formando. Yo creo que es algo que está pendiente y es muy importante para el desarrollo de la medicina en Chile. Yo, en la presentación, voy a ir desde lo más teórico, en realidad. Yo estoy formado en el área de la biología molecular. Voy a tratar de pasar más profundamente por los temas de arriba y más livianamente por los temas clínicos, ya que no es mi especialidad, no es mi área. Y el doctor Parra definitivamente es especialista en eso. Ahora, es importante comenzar diciendo que yo soy el propietario del laboratorio de origen en Santiago. También trabajo como gerente general. Y nosotros comercializamos el examen Panorama, para que lo tengan presente. Pero, de todas maneras, lo que yo voy a hacer es omitir cualquier mención de marca, ya sea de los ex-Chiles, para evitar algún tipo de conflicto. La presentación está pensada para no más de 20 minutos, para que sea algo bien preciso y haya espacio para la discusión. Tal vez por mi deformación profesional, yo estoy convencido que el NIPT como test es secuenciación en realidad. Hay otra manera que le han puesto un delantal blanco que se metió en la clínica, pero es secuenciación. Viene del laboratorio, es biología molecular pura, de la más dura podríamos decir que hay. Entonces, voy a tratar de explicar un poquito qué es la secuenciación, porque si no entendemos eso no vamos a poder entender a cabalidad nunca lo que es el NIPT. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Ahora, si yo tuviera que definir exactamente qué es el NIPT desde mi punto de vista, es la captura y análisis de fragmentos de casos fetal, con el objetivo de determinar una alteración genética. Y lo dejo como alteración genética para una aneuplasia, porque puede... Esa es una definición un poquito de laboratorio, pero en realidad eso es. Es la captura del DNA fetal y el estudio del DNA fetal. ¿Qué hagamos con eso? Es otro tema. Ahora, el costo, por lo tanto, si seguimos con la misma lógica, si estamos viéndolo desde el laboratorio, el costo del NIPT está, por lo tanto, es proporcional al costo de la secuenciación. Este es un gráfico clásico que representa cómo ha ido disminuyendo el precio de secuenciar un genoma a partir de aproximadamente el año 2001 cuando se secuenció el primer genoma. La ley de Moore, que es la línea celeste, representa la velocidad con que va disminuyendo el costo de hacer chips computacionales y se ha visto que la secuenciación incluso va más rápido que esa tendencia que ha sido muy rápida en el último tiempo. Entonces, deberíamos obtener un costo por secuenciación muy bajo. De hecho, desde mi punto de vista, obtener la secuencia va a ser el menor de los problemas. Va a ser lo más barato, lo más rápido y lo más fácil. El tema es después cómo lo analizamos y quiénes son las empresas que tengan la bioinformática más robusta. Entonces, hoy día, estamos en una época, si se fijan, este punto de inflexión se produjo cuando apareció la famosa NGS, que es la Next Generation Sequency, que es la secuenciación de segunda generación, que es la que estamos viviendo hoy. Ya apareció la secuenciación de tercera generación, ya está en pruebas de laboratorio, en pruebas clínicas, pero hoy día es secuenciación de segunda generación o NGS, que es la NGS famosa que está en todos lados. No, la NGS es la digitalización de la secuenciación por Sanger, o la secuenciación de primera generación. La secuenciación de primera generación, como pueden ver acá, era la adición ordenada de un núcleo tido a la vez, que nos permitía obtener la secuencia completa de una hebra de ADN. Secuenciar es tratar de ordenar el ADN para que encontremos la gramática a esa hebra de ADN. Ya no nos sirve el ADN en una sopa, tenemos que saber el orden de las letras para poder entender qué nos dice. Eso es secuenciar. La primera idea fue secuenciar agregando un núcleo tido a la vez, cada núcleo tido tenía su color, y por lo tanto la adición ordenada de los núcleo tido nos daba un electroferograma que se iba leyendo y nos iba dando las letritas. Desde mi punto de vista es como cuando se inventó la imprenta, ir poniendo letrita por letrita en esa tabla, y después hacer un molde e ir imprimiendo, algo análogo. La secuenciación de segunda generación, que es la que estamos viviendo hoy, parte del mismo material, del mismo ADN, se fragmenta de manera similar, pero la diferencia es que todo el pool genético de las células se secuencia al mismo tiempo. Y el trabajo duro lo hace la computadora, lo hace la bioinformática. El orden, la gramática, la determina la bioinformática. Entonces obtenemos los famosos arrays, por ejemplo, de Illumina, que son estos que están acá en la foto, que secuencian todo el genoma de una sola corrida y después un computador lo ordena. Entonces nos pasamos de un mundo análogo a un mundo digital, y por eso los costos empezaron a reducirse tan dramáticamente. Ahora, ¿cómo aplicamos este conocimiento al NIPT? Sí, o sea, ¿cómo llevamos la NGS al NIPT? Usando dos formas. Hay dos maneras de obtener la secuencia del genoma fetal. Secuenciando el genoma fetal completo, o secuenciando trozos del genoma fetal, que se conoce como Shotgun Sequencing, o Target Shotgun Sequencing. Lo que es la Shotgun Sequencing es tomar el DNA fragmento, amplificarlo muchas veces, la misma secuencia, secuenciar todos los fragmentos que se generaron, y después sobrelaparlos informáticamente para obtener finalmente una secuencia de consenso. Entonces las zonas que, por casualidad, el DNA se rompió en la misma zona y se amplificó en la misma zona, cuando yo lo sobrelapo voy a obtener la secuencia de consenso. Todo a través de computación. Entonces, para el tema de las aneuploidías, esto es como, imagínense, tratar de que ustedes les digan, vayan a la Biblioteca Nacional y desde la puerta desarrollen una estrategia para determinar cuántas copias del Quijote de la Mancha hay. Pero todos los libros tienen la misma etapa y están todos desordenados. ¿Cómo podemos determinarlo? De dos maneras principalmente. Uno es leer todos los libros y decir, ok, hay cinco copias del Quijote, o ver cuántas veces se repite en la biblioteca en algún lugar de la Mancha, y con eso inferir que deberían haber tantas copias del Quijote. Entonces las empresas han tomado esos dos caminos. Secuenciar la biblioteca completa, el genoma completo, y decir, ok, hay cinco copias del Quijote, hay tres copias del cromosoma 21, o un trocito que nos dé una indicación de que ese libro está tantas veces en ese pool gigante. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue tomar el DNA fetal, que es un DNA libre, que se produce a partir de la apoptosis normal y espontánea de los trofoblastos de la placenta. Entonces libera el torrente sanguíneo, tiene una vía media muy corta, lo que quiere decir que después del parto, un par de horas ya no es detectable. O sea, nunca nos vamos a topar con el DNA de un feto de un embarazo anterior, que fue una de las primeras preguntas que se hicieron. El DNA fetal es proporcional, relativamente proporcional con las semanas de gestación, aumenta con las semanas de gestación, y es inversamente proporcional al peso de la madre, que es un dato que cada vez tiene más relevancia, porque hoy día a las mujeres con sobrepeso alto, con obesidad, no se les está recomendando en gran medida el NIPT, y por el riesgo de un resultado negativo o un no-call, que al final genera más problemas. Entonces, nosotros... Repíteme eso de la paciente obesa, ¿hay algún corte? No hay un corte, no se ha determinado... No hay un paper que a partir de tal mujer, de tal peso, no se recomienda, pero sí hay una asociación que con obesidad, el riesgo de que salga un resultado como no analizable es mucho mayor, porque la fracción fetal que proviene de la placenta es menor, por algún rasgo fisiopatológico de la placenta de una mujer obesa. Entonces, si una mujer tiene obesidad, por lo menos hay que advertirle que existe una posibilidad mucho más alta de que su resultado salga no analizable. Ahora, cuando partió todo esto de manera muy breve, este fue el primer paper que apareció que relacionaba al término secuenciación de nueva generación con términos prenatales, y desde mi punto de vista, uso una palabra errónea, que es el diagnóstico. Ellos dicen el diagnóstico no invasivo usando la secuenciación de nueva generación a partir del DNA fetal. Esto fue el 2008. Ahora, ¿qué ha pasado? Esto fue con los cuantos de la papi, y ver a lo largo de los años cuántas veces aparecían estos términos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes vean gráficamente que si yo busco DNA libre fetal, o Cellular Free DNA en realidad, más la palabra prenatal, la tendencia es la misma que si yo pongo NPT y que si yo pongo secuenciación de nueva generación. Eso es lo primero interesante. ¿Qué quiere decir que va de la mano con la secuenciación de nueva generación? Es absolutamente dependiente de lo que ocurre en esa área. Y lo segundo, que el año 2013 es cuando esto realmente impacta en el mundo clínico. El 2013 es cuando aparece el salto en publicaciones en todas las bases de datos. El 2013 es hace dos años atrás en Europa. Nosotros siempre vamos un poquito más atrás. Entonces, es una tecnología que tiene dos años de madurez. Le estamos pidiendo bastante a una tecnología que recién tiene dos años de estar relativamente madura. Se espera que esto siga aumentando, obviamente, a un ritmo prácticamente exponencial. ¿Por qué pongo secuenciar o no secuenciar? Por lo que yo les decía, las empresas que están acá representadas, ellos tomaron dos estrategias distintas. Hacer una secuenciación masiva paralela de todo el genoma o hacer una secuenciación dirigida a ciertas zonas del genoma. Y, en definitiva, el juego que tienen todas las empresas es tratar de secuenciar lo menos posible para obtener, pero obteniendo la información fidedigna. Eso es todo. Y con eso se busca reducir los costos. ¿Ya? Por eso es secuenciar o no secuenciar. ¿Necesito todo el genoma o necesito zonas del genoma para tener certeza de que hay una trisomía o algún otro problema genético? ¿Ya? Usar el menos esfuerzo tecnológico. Tecnología. Ahora, ¿por qué quisiéramos hacer en IPT? Brevemente. Y empecé a darme vuelta en este tema y me podría... Y al principio partí, bueno, para hacer... Para mejorar la sensación, la especificidad. Es que la pregunta original detrás de todo... ¿Mujer quiere saber? ¿Ves, yo quiero saber si está todo bien? ¿Está todo bien anatómicamente? ¿O está todo bien molecularmente? Y son dos mundos totalmente distintos. Entonces, ahora estamos combinando esos dos mundos y tenemos que poner nosotros... Ustedes se tienen que poner de acuerdo y decir, ok, a mí me interesa conocer hasta acá. Hay una utilidad clínica hasta este nivel porque de aquí para allá ya es saber por saber o tal vez no tiene la utilidad clínica que debiera. ¿Ya? Entonces, la principal razón porque hoy día estamos respondiendo a esta pregunta de ¿está todo bien? O queremos responder esta pregunta ¿está todo bien? con esta nueva técnica del NIPT es porque tiene una sensibilidad mucho más alta. Tiene un valor predictivo positivo 10 veces más alto que el screening tradicional y porque la variabilidad es mucho menor. ¿Cómo se ve eso? Representado en este gráfico en un estudio que hizo Nicolaides que comparó la variabilidad del screening tradicional. Acá está el riesgo 1 a 1 a 1 en 100.000 y en definitiva hay un universo grande de pacientes que caen en esta piscina pero si usamos NIPT tenemos dos resultados se elimina la variabilidad o el riesgo es cercano a 1 a 1 o el riesgo es cercano a 1 a 1 o el riesgo es cercano a 1 a 1.000 ¿Ya? Entonces y la segunda ventaja también saca de un estudio de Nicolaides que publicó ahora en febrero de 2015 que este es un estudio muy interesante porque este es un meta análisis que publicó en febrero de este año donde analiza los 37 estudios clínicos más relevantes que se han hecho hasta ahora en NIPT Acá está todo y llega a la conclusión estadística matemática al analizar esos 37 estudios clínicos para trisomía 21 es un 99,2% para trisomía 18 es un 96,3% a lo largo de toda la industria de todos los exámenes desde el 2008 a la fecha si hacemos un promedio 13 es un 91 X0 es un 90 y otros problemas de cromosomas sexuales es un 93% las tasas de falso positivo que en esta área son muy importantes están todas bajo el 1% ¿Ya? Eso es el NIPT a nivel de industria ahora después me voy a meter en otro término que es más relevante que la sensibilidad la sensibilidad en realidad no es un parámetro de comparación no es un buen un analítico bueno pero primero para entender eso hay que ver qué es la fracción fetal todas las mujeres van a tener una cantidad de DNA fetal distinta en su sangre que no podemos saber de antemano hasta que hagamos el examen ¿Ya? va desde el 1% hasta el 20% aproximadamente los exámenes dependiendo de cómo estén hechos son más a la variación de esta fracción fetal ¿Ya? hay un grupo de exámenes que es más sensible y que bajo el 8% empieza a disminuir su sensibilidad y hay otro grupo de exámenes que su sensibilidad no es dependiente de la fracción fetal ¿Ya? todos los exámenes bajo un 4% son no analizables ¿Ya? pero el 8% se ha visto como un límite donde ya la fracción fetal es lo suficientemente baja como para tener cuidado con un resultado positivo entonces siempre que reciban un resultado es recomendado ver el cuadrado que hice es fracción fetal si yo tengo una fracción fetal del 20% es un resultado con una certeza analítica muy alta si yo tengo un resultado con una fracción fetal del 5% es un resultado que está afectada su certeza analítica ¿Ya? esto representa la distribución de la fracción fetal a lo largo de las semanas de gestación la línea gris es la tendencia si se fijan sube levemente a partir de a medida que aumenta la semana de gestación y la línea roja es el promedio el promedio de la fracción fetal es entre un 8 y un 10% con ese valor predictivo positivo la sociedad americana de genética clínica y de genómica le hace poco sacó un comunicado diciendo no veamos mal la sensibilidad la sensibilidad no nos dice nada lo que realmente nos permite comparar una técnica con otra es el valor predictivo positivo porque es un estadístico que incorpora todo eso que están viendo ahí que es la sensibilidad la especificidad y por tanto la incidencia poblacional y en el caso de las anuploideas que es lo que se está estudiando acá son incidencias poblacionales muy muy bajas entonces ¿cuáles son los valores predictivos positivos de esta técnica? no la sensibilidad y eso es lo que se publicó en el New England doctora Bianchi y ella llegó a la conclusión de que es aproximadamente 10 veces superior al screening tradicional de anuploideas de hecho el paper de ella era DNA sequencing versus standard prenatal anuploide screening ¿no es cierto? o sea ese era el punto que ella quería tocar y llegó a la conclusión de que era 10 veces superior lo mismo que Nicolaide Nicolaide dice en su estudio ahora el meta análisis del 2015 el screening para trisomía 21 por análisis del DNA materno la que más se ha tomado en consideración es esta aquí en recomendarle eso lo va a hablar el doctor Parra pero ahí está puesto en la diapositiva ¿cuáles son las limitaciones del análisis? y esto es importante hoy día solo sirve o solo se recomienda para trisomía 21 18-13 y cromosomas sexuales no detecta delecciones o duplicaciones no entrega pistas de los mecanismos patológicos detrás de las anuploideas sabemos que la anuploidea cromosoma 21 tiene 3 4 mecanismos que podrían dar origen a la trisomía no vemos genes puntuales aunque se podría pero no se ofrece existe un 1% de que el examen no sea analizable y menos de un 1% de falsos positivos no reemplaza la eco de primer trimestre y lo puse ahí no como una limitación pero es algo que hay que tener muy claro no sé por qué en algún minuto se dio un conflicto entre la ecografía y el NIPT yo creo que la verdad es que ese conflicto no va son cosas distintas cada una con su valor y la ecografía no es reemplazable y el NIPT está ganando un nicho nuevo y por último también una limitación no predice si va a haber una complicación de tercer trimestre son cosas distintas ¿hacia dónde está creciendo el NIPT? hoy día es para esas trisomías pero ya se están ofreciendo síndromes por micro de lesiones ¿ya? que son las que están acá las empresas ofrecen más o menos los mismos síndromes por micro de lesiones se ofrece también en algunos laboratorios RH factor RH fetal cuando la mamá es RH negativo podríamos incorporar en el mismo análisis de sangre marcadores para preeclampsia podríamos incorporar genes puntuales pero la pregunta a la que quiero volver ¿hasta qué punto queremos llegar? en teoría yo puedo tomar el DNA fetal y secuenciarlo completo ¿ya? a pesar de que sea difícil y caro lo puedo hacer pero ¿es relevante llegar a ese punto o estamos bien con lo que estamos analizando ahora? la tecnología como yo les dije es inmadura lleva dos años está creciendo junto con los pacientes junto con los médicos entonces ¿qué queremos de la tecnología? esa es una pregunta que yo quiero dejar planteada ¿qué le queremos pedir a la tecnología? la tecnología nos puede dar prácticamente lo que nosotros le pidamos depende de las preguntas que queramos hacer y para ir cerrando bueno en Chile ¿qué es lo que pasa? hoy día en provincia se está haciendo el examen todos los exámenes en Chile hoy día se están enviando a Estados Unidos para analizar en los laboratorios que están allá todos los laboratorios que están en Chile trabajan con laboratorios americanos que tienen certificación CLIA y CAP ¿ya? en definitiva la pregunta es ¿cuánto quiero saber? ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por saber lo que me entrega el examen? y también destacar que hay un problema hoy día de que la gente que no tiene dinero suficiente como no lo cubre FONASA no puede evitar un procedimiento invasivo si es necesario o no puede hacer directamente el NIPT ¿ya? hay una brecha en términos de costos que es importante hoy día que quede evidente que es así los costos hoy día son esos y van a ir bajando pero por el momento no hay apoyo digamos del gobierno cosas así y por último la última diapositiva lo práctico en Chile somos dos los laboratorios estamos nosotros y South Genetics yo creo que nos conocen a los dos los precios de los exámenes son relativamente similares 4.65 y 565 los dos manejamos más o menos los mismos tiempos de respuesta un día más un día menos dependiendo si es fin de semana aduanas que se yo ¿qué se tomaba en el laboratorio los dos sí tomados en los laboratorios hoy día en general se toman en los laboratorios los exámenes directamente a pesar de que hay convenios con las clínicas no han resultado muy bien porque en los laboratorios de las clínicas algunos le agregan un sobreprecio que es injustificado entonces los pacientes rápidamente llegaron directo a los laboratorios y bueno los dos trabajamos con muestras de sangre y algunos con muestras de sangre del padre que también es requerido para mejorar la sensibilidad del estudio pero en general son muy comparables ambos procedimientos hay diferencias pero no creo que sea el momento de presentar las dos diferencias entre los exámenes en Chile la idea era presentar un poquito más la tecnología como tal ¿y por qué se necesita la muestra del padre? no es que se necesite sino que hace que el análisis se demore un par de días menos ¿en qué sentido? porque en uno de los exámenes la muestra del padre de Iopia el DNA fetal la secuencia el DNA fetal porque tienes la muestra de los dos padres pero no cambia la sensibilidad no es requerido en realidad es opcional si quieres tener el resultado un par de días antes ¿y si es que el padre? no se informa en el consentimiento informado está dicho que no se va a informar si es que no hay un match de paternidad bien entonces ahora vamos a ver la aplicación clínica de este test y después vamos a hacer las preguntas tanto en la parte teórica sobre ciertos detalles que vamos a ver y sobre la parte de aplicación clínica en la screen de aplicación clínica 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 Bueno, buenas noches muchas gracias primero que nada a Waldo por la invitación y él me pidió que en 20 25 minutos hicieron una exposición sobre el tema de la utilidad que tiene el DNA libre fetal así que eso voy a tratar de hacer en estos 20-25 minutos creo que la introducción fue genial porque son temas que son bastante lejanos a lo que uno maneja que es el DNA libre fetal desde el punto de vista conceptual así que es súper clara la introducción en cuanto a los términos y toda esa conceptualización que hizo Sebastián así que se la agradezco así que yo voy a ir a revisar estos tópicos privados y diagnósticos neoploidía actualmente en Chile es privado o diagnóstico la típica pregunta ya está un poco clara con el transcurrir del tiempo pero igual siempre es bueno planteársela la implementación del DNA libre fetal en Chile y algunas conclusiones obviamente siempre hay que tener el contexto por eso yo creo que más allá de lo que dijo Sebastián que es correcto el valor predictivo positivo es una buena técnica pero nosotros en medicina materno fetal vamos a seguir usando sensibilidad y falso positivo porque es un tema que nos lleva a lo que estamos interesados que es a la utilidad que tiene poblacional más que la utilidad personal y por ende la terminología sensibilidad sigue siendo interesante o importante para nosotros y el elemento que hace esto posible es que uno tenga este concepto del cribado que son no solamente un test en este caso el DNA libre fetal sino que siempre debe ser combinado con la edad materna o con el factor clínico que en este caso es la edad materna y también los antecedentes previos a una alteración cromosómica que también es un antecedente relevante a tener en cuenta el marcador ecográfico y el bioquímico el ecográfico acá es la translución nucal y los otros marcadores de ultrasonido y los marcadores bioquímicos en este contexto siguen teniendo todavía alguna presencia ya lo vamos a ver hacia más adelante la beta-HSG y la papá y obviamente el fetal tiene un espacio preponderante en lo que podríamos llamar bioquímico no siendo bioquímico porque es una secuenciación del DNA pero podríamos colocarlo en ese contexto y obviamente que nosotros del punto de vista del factor clínico tenemos estos dos elementos por la edad materna que sabemos que es la medida que aumenta dando el riesgo de alteraciones cromosómicas y esencialmente eso ha ido cambiando en Chile hoy en día las chilenas tienen 1.8 hijos por mamá por lo tanto cada día más encima aumenta la edad materna así que el hecho de aumentar la edad materna obviamente que hace que haya más presencia o más posibilidad que en la población chilena aparezcan fetos recién nacidos con alteraciones cromosómicas que tienen relación con la edad materna que son la trisomía 18-13 y la trisomía 21 y eso hace que si uno pone el punto de oxididad tengamos una aparente mejor sensibilidad pero finalmente lo que está haciendo esa aparente mejor sensibilidad es que hay un mayor número de falsos positivos porque hay mujeres de mayor edad en nuestra población pero si ponemos el punto de corte de los falsos positivos en 5% la sensibilidad por edad materna sigue siendo el 30% que todos manejamos en general 30% de sensibilidad cuando tenemos un punto de corte en el 5% de falsos positivos que hoy día en Chile está alrededor de los 38 años y tal vez en las clínicas privadas de las cóndromes y la alemana es mucho más tal vez está cerca más bien de los 40 entonces en ese sentido el 5% es el que da esta sensibilidad del 30% y el otro factor importante es lo que les decía el antecedente de haber tenido o no una alteración cromosómica esta no tiene relación las que aparecen allí no tienen relación con la edad materna como el Turner las otras alteraciones sexuales pero las que si tienen relaciones con el hecho de tener una o sea el que si aumenta el hecho de haber tenido una alteración cromosómica previa es la presión de 21, 18 y 13 y aumenta en ese porcentaje y es el cálculo que habitualmente hace el software por nosotros aumenta 0,75% el valor el riesgo basal de una paciente si esa paciente tuvo en su embarazo previo una artesomía 21, 18 y 13 así que esos son los elementos clínicos ahora que pasa con el elemento ecográfico que ya hoy día es parte de nuestro ADN valga la redundancia el título de esta presentación pues diría en muy pocos lugares que no tienen esta conceptualización de hacer la ecografía 11, 14 semanas y como parte de esa ecografía hacer la medición de la transluciencia nucal y esto fue publicado en 98 yo se lo muestro porque es interesante ver las imágenes que se publicaban en esa época esta es la transluciencia nucal del año 98 que publicaba Nicolaites el que se vea solamente el tórax claramente allí no está se ve todo el feto ahí está la medición de la transluciencia nucal con una magnificación que era posible en esa época en 98 no existía la posibilidad magnificar mucho más que eso no se ve claramente el hueso nasal no se ve el diencéfalo se ve el maxilar por completo son una serie de errores pero esa fue la imagen que se publicaba y que presentó Nicolaites por muchos años en su diapositiva como la forma de hacer transluciencia nucal y en base a eso él llegó a la conclusión de que la transluciencia nucal sobre el presentil 95 tenía un 72% de sensibilidad y combinado con la edad materna subía un 82 eso es lo que se dijo ya hace 10 años y más y publicado en el Lancet desde esa época hasta ahora obviamente que han mejorado las páginas y han mejorado mucho más los estudios para llegar al concepto de que una buena transluciencia nucal es este tipo de imágenes donde uno ve la punta de la nariz el hueso nasal ve el paladar ve la visión de la transluciencia nucal y eso es el estándar hoy día para hacer una buena transluciencia nucal y en base a eso hoy día podemos hacer mejores evaluaciones la 3D ayudó mucho a tratar de lograr esta imagen perfecta del punto medio sagital para lograr una adecuada transluciencia nucal y el otro elemento que es el bioquímico que es la PAPA y la BTHCG sabemos que la BTHCG aumenta el doble y la PAPA disminuye a la mitad en los efectos que tienen alteraciones cromosómicas ambas hormonas sintetizadas en la placenta y por lo tanto eso es parte del paquete de cribado básico que se le hace hoy día en Chile la bioquímica nunca ha penetrado mucho salvo en clínica las condes que se hizo y se sigue haciendo me imagino pero muy pocas pacientes lo usan así que la bioquímica no ha entrado mucho a Chile y en general nuestro cribado ha estado basado en edad materna y transluciencia nucal y recientemente los otros marcadores ecográficos que antes de llegar a esos otros marcadores sumen de lo que pasaba al 2000 donde se hacía este cribado combinado entre edad materna transluciencia nucal y la bioquímica y se tenía una sensibilidad de un 90% con una tasa de falso positivo del 5% entonces eso era al año 2000 la combinación de lo que hemos conversado hasta ahora pero al 2010 y de aquí digamos entre el 2000 y el 2010 empezaron a aparecer todos estos nuevos marcadores que hubo una serie de publicaciones muchas publicaciones mucho más de lo que están acá pero en general con estos marcadores que es el hueso nasal excelente marcador que además es un buen marcador de alteraciones estructurales del corazón el ducto venoso que también es un buen marcador de alteraciones estructurales del corazón y este que es la hepática pero que finalmente esto ya desapareció esencialmente son los tres hueso nasal rejuvenación tricuspidia y el ducto venoso esos tres marcadores potencian la sensibilidad este test combinado y lo llevan un 97% con una tasa de falso positivo menor la baja de un 5% a un 3% entonces eso era lo que se sabía hasta hace poco hasta el 2010 donde habíamos llevado un test prácticamente perfecto un 97% de sensibilidad 3% de falso positivo o sea se había hecho un gran esfuerzo por bajar de un 5% a un 3% de los falsos positivos y a los falsos positivos en basación a la pérdida reproductiva entonces imagínense la cifra que hoy día nos acaba de contar Sebastián 99,2% versus 0,09% de falso positivo o sea esto es ridículo si uno lo compara con eso pero eso era lo que hasta hace poco menos 5 años atrás era casi un orgasmo el tener la posibilidad de llegar a una sensibilidad de un 97% con 3% de falso positivo esto mismo lo replicamos nosotros acá con nuestra población en el hospital clínico de la Universidad de Chile lo presentamos en 2009 teníamos 30% de sensibilidad con la edad materna la translución nuclear no subía un 70% cuando estaba por encima el percentil 95% cuando lo combinamos con la edad materna subía un 75% y lo interesante es que cuando agregamos rejuicidación tricuspida la sensibilidad subía un 80% y bajamos la tasa de falso positivo a 2,3% así que era posible replicar lo mismo que publicaba profesor Nicolaides en Europa con datos de pacientes locales pocas 4.600 no los 100.000 pacientes que tiene Nicolaides o más en muchas publicaciones así que esto es replicable y esto es también interesante porque este alemán con este apellido chistoso para nosotros pero para los alemanes comunes y silvestres que cagan el año 2010 publicó esto porque lo muestro porque lo interesante esta publicación con 21.000 pacientes que hizo que hagan también trabajó con Nicolaides y de hecho ahora trabaja en Alemania un muy buen expositor de esta temática él hizo el cribado básico que era el que yo les mostraba de edad materna translución nucal y bioquímica él hizo el cribado básico en base a edad materna translución nucal y algunos de los otros marcadores ecográficos y dejó la bioquímica para el grupo intermedio y por lo tanto esto es más natural para nosotros hacer este tipo de cribado es mucho más natural que meter la bioquímica y este cribado tiene exactamente la misma sensibilidad allá abajo aparece 90, 96 o 94% dependiendo cuantos marcadores secundarios de ecografía o sea hueso nasal ducto venoso o la reclutación tricuspida yo incorporo y también los falsos positivos son similares 2,6% así que uno puede elegir ambas alternativas o hago un cribado básico incorporando edad materna translución nucal y bioquímica o edad materna translución nucal y estos marcadores algunos de estos marcadores secundarios hueso nasal ducto venoso reclutación tricuspida y voy a obtener sensibilidades cercanas también al 95% con una tasa de falsos positivos de 2,6% entonces eso es lo interesante de esta publicación y con datos con más de 21.000 pacientes así que eso es algo que ayuda a poder entender que uno puede hacer una u otra incorporar o no la bioquímica no competir con DNA libres fetales aquí estamos hablando del criado básico ecográfico y básicamente esta es la forma de asesorar a nuestros pacientes uno lo mete esto en Astraya o lo que el otro no me acuerdo como se llama yo uso Astraya ¿cómo se llama? Viewpoint que el que usa Nicolai de hecho Nicolai usa Viewpoint pero Astraya es la empresa alemana que se divorciaron y una se llama Astraya y la otra Viewpoint pero son muy parecidas esencialmente uno mete los datos obtiene los riesgos y con esto explica a los pacientes cómo son sus riesgos y básicamente uno le dice mira usted estaba acá tenía 35 años y gracias a este test maravilloso hoy día tiene 22 años y eso es más fácilmente digerible por algunas pacientes que decirle mira bajó de 1.000 a 1.000 en 2.000 tal vez esto es mucho más simple desde el punto de vista de contar los riesgos en base a cuánto le quitamos de edad por el hecho que bajó su riesgo de 1.000 a 1.000 así que eso es lo que esencialmente hace este software que nos da la posibilidad de incorporar estos riesgos entonces cuando uno ya tiene esto tiene un riesgo la paciente ha sido asesorada en base a ese riesgo entiende qué significa hacerse esta ecografía de cribado acepta primero que nada hacerse el cribado porque eso es lo básico la primera pregunta que nosotros le hacemos a todos nuestros pacientes quiere que le contemos el riesgo porque si no quiere no le contamos el riesgo el cribado no es una obligación el cribado o el screening es una posibilidad una chance que tiene la paciente de decir quiero o no quiero hacerme un screening así que ese es el primer paso ese es el primer consentimiento que tiene que hacer una paciente quiere o no someterse al screening otra cosa es que yo mida las cosas pero quiere o no quiere conocer el riesgo que se genera de esta medición de cosas así que eso es lo primero y en el segundo decisión que tiene que tomar la paciente que se le entrega un riesgo y en base a ese riesgo decir quiero o no quiero hacerme el procedimiento diagnóstico que implica hacerse una amniocentesis o en este caso por ejemplo hacerse otro test de cribado mucho más específico como sería el DNA libre petal y el procedimiento diagnóstico esencialmente por muchos años ya y de hecho han aparecido algunos metanálisis esto de esa época esencialmente el amniocentesis y la biopsia la biopsia lamentablemente va a quedar cada día más en retirada no solamente porque apareció el DNA libre fetal sino que porque hospitales como el mío laicos sin ningún prejuicio particular sobre la biopsia dejaron de hacer la biopsia porque eran tan escasas que no les servía mucho el proceso les molestaba mucho el mosaicismo así que mi hospital hace más de dos años o un año y medio dejó de recibir biopsia de biopsia escoriónica así que muy pocos lugares las esconden el único lugar que recibe biopsia de biopsia escoriónica así que en la práctica es una técnica que está en retirada no por nosotros sino que por los genetistas que no están realizando esta técnica o no están permitiendo que se procese la biopsia la amniocentesis persiste pero gracias a la aparición de la DNA libre fetal esto debería ir casi en retirada y encontrar alguien que haga estos procedimientos va a ser extremadamente difícil y va a estar concentrado en algunos centros entonces ahora aparece el DNA libre fetal la última parte de mi presentación los últimos 10 minutos 5 minutos 8 minutos va a ser esencialmente lo que apareció muchas de las cosas que mostró Sebastián yo creo que ilustran donde está el DNA libre fetal esto mismo en la misma foto de allá de DNA libre fetal esto eran las publicaciones el resumen de esas publicaciones 99,9.5% de sensibilidad con una tasa de falso positivo de 0,1 incluso ahora es menos para 13,18 y acá está para 13,79 hoy día ustedes vieron ya va 90 en el último meta análisis de Nicolai pero esto eran las diapositivas de Nicolai de hace un año y medio atrás y mostrada esencialmente esta estadística entonces cuando uno tiene un test así y lo compara con lo que había que es lo que yo le acabo de mostrar en este gran esfuerzo de incorporar bioquímica marcador ultrasonográfico de medir ver el corazón las cuatro cámaras ver la recubitación tricuspida esta pequeña vainita que es el ducto venoso el hueso nasal después de todo eso se llegaba a un 97% de sensibilidad menor que esta y se bajaban los falsos positivos a 2,5% 100 veces más que esto o sea en la práctica obviamente que era un absurdo seguir compitiendo contra esto entonces por lo tanto había que sumarse sumarse a lo que era aparte que Nicolai participó activamente en todo lo que es el desarrollo de esta tecnología no solamente el DNA y el fetal yo cuando estuve en Londres igual lo también estuvo en esas épocas cuando yo estuve en Londres él buscaba las células fetales en sangre fetal en sangre materna las células fetales esa era la tecnología que estaba en esa época en el año 96 y después de las células fetales migró a esto migró hacia el DNA libre fetal y lo más probable es que esto va a seguir hacia otras cosas esto no se detiene acá la ciencia no se detiene y por eso que tener el último artículo es casi ridículo porque en 5 meses más va a haber otro artículo que probablemente va a tirar por tierra esta tecnología porque el proceso va a seguir esto va a seguir y claramente porque hay muchas no solamente intereses intelectuales sino que hay intereses económicos detrás de toda esta tecnología que se ha ido desarrollando así que es muy interesante este fue un artículo que yo se lo recomiendo porque esto ya no es un artículo que va a desaparecer en dos meses más esta es ya una visión general de lo que es la perspectiva que tiene la aplicación del DNA y el virus fetal por dos autoridades de la medicina maternofetal no de la neoploidía porque Gratacos nunca ha sido una autoridad de la neoploidía pero es una autoridad de uno de los centros más prestigiosos en Europa que es el de Barcelona y Nicolaides obviamente es una autoridad al punto de vista del conocimiento y el avance en lo que es el cribado de alteraciones cromosómicas entonces ellos escriben este artículo el fetal diagnosis and therapy y dentro de las cosas que dicen y justifican el hecho de que el 99,5% y el 0,1% no se debe hacer a toda la población no es que no se deba hacer sino que es poco practicable que se haga hoy día a toda la población y es básicamente por el relativo alto costo que todavía tiene para Europa estamos hablando Barcelona y Londres están diciendo eso no Chile están hablando en Europa que para ellos es de alto costo de hecho todas las muestras en Inglaterra las mandan a Estados Unidos no las procesan en Inglaterra todavía las están mandando todavía a Estados Unidos entonces para ellos es de alto costo y obviamente que para nosotros sigue siendo de alto costo esta tecnología 500 mil pesos versus 100 mil pesos que cuesta el procesamiento de un 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 de otra de otra de otra forma y la estrategia de implementación son dos una es el sistema privado donde básicamente vamos a hacer un privado tenemos tres opciones en el sistema privado un privado universal a las 10 semanas a todas las pacientes pero a las 10 semanas para estas dos semanas que se demora se demora digamos la entrega porque no solamente en Chile sino en Europa se demoran dos semanas en llegar el informe del DNA libre fetal si es positivo o negativo entonces hacerlo a las 10 semanas y a las 12 semanas hacer la ecografía de 11 a 14 semanas para buscar otras alteraciones que eventualmente permitan hacer algún diagnóstico alguna alteración estructural o ir directamente a hacerse una biografía o irse a biografías crónicas por ejemplo y ahí esperar el resultado del DNA libre fetal eso es una alternativa para el sistema privado lo otro es la alternativa de que sea un test invasivo una alternativa al test invasivo que eso es muy interesante por el hecho de tener 99,5% de sensibilidad y esta tasa íntima de falso positivo es una muy buena alternativa a pacientes que no quieren por ejemplo pacientes que están en riesgo de tener alteraciones cromosómicas y se hicieron una fertilización in vitro que en general tienden a no querer hacerse procedimientos invasivos esta es una muy buena alternativa para poder mejorar la sensibilidad con una muy baja tasa de falso positivo poder mejorarla y tener la mayor certeza posible para hacerse un procedimiento invasivo porque si le sale negativo obviamente que esa paciente va a quedar más tranquila y no se va a hacer procedimientos invasivos y lo último es si eventualmente se hizo algún test de cribado basado en ecografía o basado en bioquímica o lo que sea y quedó en un riesgo intermedio y como que no sabe si tiene la necesidad de hacer su procedimiento vacío el DNA libre fetal para esa paciente también es una muy buena alternativa para poder tomar mejores decisiones con mayor certeza y en el sistema público hay dos opciones el cribado secuencial que sería la opción más barata en el sentido de aplicar este cribado basado en la ecografía la edad materna la bioquímica si hay bioquímica o si no los otros marcadores ecográficos dar un riesgo y en base al grupo poblacional que queda en un riesgo intermedio que ya se los voy a mostrar más adelante a esas pacientes ofrecerles un DNA libre fetal y la otra alternativa es hacer al igual que en el sector privado un cribado universal a las 10 semanas asumiendo los costos que eso significa para toda una población en Chile para 250 mil pacientes al año con todo lo que implica económicamente eso y ofrecerle el resto de los pacientes una ecografía a las 12 semanas entonces eso es lo que en este artículo se plantea se cuentan las técnicas me parece un artículo interesante a tenerlo como como de que resume todo lo que hasta hoy día se conoce de esto entonces el punto de vista de este cribado que yo les mencionaba que podría ser aplicable a un sector privado de salud donde uno puede hacerse este cribado de DNA libre fetal universal a las 10 semanas donde vamos a obviamente tener la certeza de la edad gestacional para hacer una ecografía tenemos que tener la certeza hay que hacer una ecografía para definir que estamos a tal edad gestacional se le toma la sangre para el DNA libre fetal y también obviamente eventualmente para un test combinado si es que vamos a hacer igual el test combinado a las 12 semanas entonces vuelve a las 12 semanas se hace una ecografía detallada se asesora en los resultados a la paciente y se decide si es necesario o no hacer una biopsia de biopsia escoriónica en base al resultado que vamos a tener del DNA libre fetal que ya ha llegado en base a la ecografía si observamos alguna alteración estructural un aumento de transducción nucal u otras cosas que no necesariamente van a estar incluidas en el DNA libre fetal acuérdense que el DNA libre fetal es para 21, 18 y 13 pero puede haber un tanner puede haber otra cosa que aparezca a las 12 semanas y esa paciente también tener indicación de una biopsia de biopsia escoriónica que sería la forma de hacer el diagnóstico completo entonces eso es una aplicación que es como lo que habitualmente se podría hacer en un sector privado si uno quiere incorporar el DNA libre fetal y ahí están las indicaciones de biopsia este es positivo el DNA libre fetal defectos fetales cualquier defecto fetal debería ir a una biopsia de biopsia escoriónica y transducidas enucales por encima de 3,5 independiente que el DNA libre fetal esté negativo también esas pacientes pueden tener otras alteraciones genéticas o cromosómicas que se pueden estudiar en su karyotipo que podríamos decir más probable en un sector público donde uno quiere obviamente abaratar los costos y no hacer estas grandes inversiones en la población para poder hacer esta dirección de alteraciones y esto esencialmente es interesante porque han aparecido varios artículos que ya se los voy a mostrar pero esto se basa en que vamos a tener un cribado basado en la ecografía o sea basado en la edad materna la ecografía bioquímica y o estos otros marcadores ecográficos y eso nos va a dar un riesgo poblacional y vamos a poder clasificar a nuestras pacientes en alto riesgo muy alto riesgo riesgo intermedio y de muy bajo riesgo entonces el quiz del asunto es definir qué es el riesgo intermedio cuál es el porcentaje de la población que va a caer en este riesgo intermedio y a cuánto yo estoy dispuesto a entregar este aporte económico para que toda la sociedad se haga el mejor criado posible que finalmente nos va a llevar a tener una tasa de falso positivo muy bajita 0,1% con una sensibilidad de cercana al 98% entonces esa es la definición que hay que saber cuál va a ser el punto de corte y lo interesante que en esta gráfica se ve que dependiendo de dónde yo quiero poner el punto de corte porque aquí el punto de corte va a ser más laxo y ahora va a ser uno en 100 para poder definir el grupo intermedio sino que el punto de corte va a ser alrededor de esto uno en 3.000 uno en 2.500 ¿por qué? porque ese grupito es el 25% de la población ¿qué más o menos es aceptable? que el 25% de la población se haga un test de DNA libre fetal y que un estado una población entera o un ministerio de salud sea capaz eventualmente de financiar a este 25% de la población para que se haga este DNA libre fetal y que obviamente los otros grupos el de muy alto riesgo tiene que hacerse una biopsia de biopsia escoriónica de todas maneras que sería aquel que tiene el riesgo sobre uno en 10 que ya se lo voy a mostrar en la otra diapositiva y habría un grupo de muy bajo riesgo que básicamente no requeriría hacerse este tratamiento este DNA libre fetal y esta es la publicación de Nicolai del 2014 que es interesante porque justamente divide a la población en tres grandes grupos en base primero a hacer un cribado básico que este cribado básico es de edad materna traslución local y bioquímica entonces este cribado básico define a la población de esos tres grupos aquella que tiene un riesgo mayor de uno en 10 aquella que está entre uno en 11 y uno en 2500 que es el 25% de la población el grupo de uno en 10 o más es 0,6% de la población pero fíjense el 71% de los fetos con trisomía 21 están contenidos en este grupo de más de uno en 10 versus acá que solamente el 26% de los fetos con trisomía 21 están contenidos en el grupo intermedio y este es el grupo de muy bajo riesgo que es el 76% de la población sobre uno en 2500 que es el 2% de los fetos con trisomía 21 están contenidos en el grupo intermedio entonces ese grupo de allá debería ir a un procedimiento invasivo sí o sí no a un DNA y también puede tener la opción si esa paciente no quiere hacerse un procedimiento invasivo puede tener la opción de hacerse un DNA libre fetal por el hecho que puede minimizar puede estar casi segura que tiene una trisomía 21 si le sale positivo el test si le sale negativo obviamente que queda la duda porque el test tiene falsos negativos el test del DNA libre fetal por lo tanto esa paciente puede que quede un poco más segura que no lo tiene pero tener la certeza que no lo tiene con el DNA libre fetal no es seguro pero este grupo acá sí que es conveniente que se haga el DNA libre fetal para poder definir si tiene o no tiene una trisomía 21 y su 8 o 13 y la sensibilidad como ven allá abajo es 97% de detección de trisomía 21 cuando uno sigue este esquema casi 98 98 también para trisomía 18 y 13 y los falsos positivos que son los que están ahí es 0,3% y lo interesante que cuando uno aplica esto y le hace a todas las que tienen más de unos 10 DNA libre fetal y le hace a las que salen positivos el DNA libre fetal en el grupo intermedio le va a hacer al menos del 1% de la población una biopsia de obesidad escorónica menos del 1% 0,8% o sea con todo esto uno baja de 5% o de 2,3% que era las falsos positivos cuando hacíamos la otro cribado lo bajamos a menos del 1% y mejoramos de un 96 94 que tenía el otro cribado la sensibilidad la subimos a un 98% cuando delegamos DNA libre fetal a este 25% de la población y lo interesante que yo les decía que este mismo grupo Nicolaites ha ido incorporando unos conceptos de incorporar ciertos elementos bioquímicos y otros ecográficos que hacen que este grupo de 25% ya no sea 25% sino que sea mucho menos al que uno le someta a DNA libre fetal y esto lo hace eso si ustedes se fijan allá este cribado básico que es translución local edad materna y los marcadores bioquímicos a este grupito de acá se le agrega alfa fetocroteína y placenta growth factor ¿por qué? porque alfa fetocroteína no solamente es un marcador de es parte del cribado de alteraciones cromosómicas sino que también de parto prematuro y placenta growth factor es también un marcador de alteraciones cromosómicas pero a la vez de preeclampsia entonces utilizo el mismo marcador para parto prematuro y preeclampsia pero también para alteraciones cromosómicas y acá el ducto venoso pero como una variable continua no ausento reverso la onda sino ducto venoso como una variable continua entonces ¿qué pasa con eso? que primero que nada los falsos positivos miren como bajan bajan de 29% que a una mujer de 34 años si yo le aplico solamente el cribado de allá lo bajo a 24% cuando ya agrego alfa feto y placenta growth factor y lo bajo a 14% cuando incorporo el ducto venoso a mi cribado básico y lo interesante es que la sensibilidad se mantiene igual 98% 99% para todos pero mantengo pero mantengo sensibilidad y bajo los falsos positivos de ese 25% a un 14% ¿y qué significa eso? que ahora ya no lo voy a hacer al 25% de la población el DNA al aire fetal sino que al 14% y eso para un gobierno para un ministerio de salud es muy interesante o sea porque aquí imagínense las lucas ¿no? bajar 10 puntos porcentuales de estos 500 mil pesos a un 14% entonces y encima le agrego el delta a este concepto de cribado de que además voy a estar haciendo cribado para parto prematuro y además voy a estar haciendo cribado para preeclampsia y además para cardiopatías congénitas entonces le agrego mucho más a este cribado combinando ecografía marcadores bioquímicos y DNA libre fetal el último que les quiero mostrar que es una publicación de New England John of Medicine que apareció también ahora el 2015 abril le estoy compitiendo Sebastián no sé ¿cuándo metraste tú? febrero febrero 23 de abril más caliente todavía este es el 23 de abril de 2015 que lo interesante esta publicación ¿y por qué está publicada en New England? yo les voy a decir lo mismo que todos han publicado dice Selfie DNA Analysis for Non-Invasive Examination of Transomene ¿por qué en New England? la revista más importante de la medicina y es porque ellos tuvieron la gracia de hacer este estudio en una población de bajo riesgo 78% de esta población tenía menos de 35 años y se hicieron los dos test se hicieron el cribado clásico y el DNA libre fetal y los compararon 15.000 pacientes en cada grupo y al final llegaron a la conclusión obvia ¿no? este cribado clásico que era de edad materna translución ducal y bioquímica 80% de sensibilidad 5% de falsos positivos y en el cribado de acá 100% de sensibilidad 0,06% de falsos positivos entonces eso ya deja claro porque siempre había una duda todos los estudios previos habían sido en población de alto riesgo porque todas se le hacían biopsia o menos el tesis o habían sido derivadas a clínicas de alto riesgo entonces esta es la primera publicación en una población de bajo riesgo bajísimo riesgo más del 80% bajo 35 años y esto es lo que decía Sebastián mírense los valores predictivos positivos para el que no cap o sea para el que se le olvidó la estadística yo se lo recuerdo el valor predictivo positivo significa que yo hago mi test y me sale positivo ¿cuántos de esas pacientes que le estoy haciendo este test realmente van a tener la enfermedad? entonces cuando se hace el cribado universal y me sale positivo solo 3% de esas pacientes van a tener un daño cuando hago el DNA y el fetal el 80% van a tener un dado esa es la diferencia de estos test 80 versus 3 eso cuando yo lo hago a pacientes que me vienen y consultan se lo hago entonces es distinto que la población cuando uno ve la población obviamente que el 100% uno lo entiende más como es la aplicación poblacional y también ellos mismos llegan a una conclusión ¿sí? de que hay que tener cuidado con esto porque 4% de la población que se hizo este estudio DNA-Lida-Fetal 4% no tuvieron resultado ¿por qué? porque la fracción fetal es muy baja hay un 4% de la población que tiene fracciones fetales bajo el 4% que es el punto corte que tienen estos estudios que para gemelos más 8% tal vez 6 a 8% lo quieren colocar porque es más debería ser más ¿te acuerdas que este aquí nunca utilizaron en este creo que usaron la Ariosa sí Ariosa que es la que hacen todo el genoma Ariosa Stargeting Stargeting también es similar a que SNP entonces pero ellos también llegan a esta uno de estos cuidado con eso porque este grupito de acá se tiene que repetir el DNA-Lida-Fetal y muchos de esos vuelven a salir sin diagnóstico o sea sin resultado y muchos de estos pacientes tienen que hacerse la ecografía 11-14 y de hecho la recomendación es que el privado o la información se le dé en base a la ecografía 11-14 así que no deja de ser un 4% de la población que va a tener sin resultado o se le va a tener que repetir el DNA-Lida-Fetal si las compañías son generosas se lo van a repetir gratis si no se lo van a repetir por otros 500.000 pesos entonces obviamente que ese es un tema que tampoco es un tema que hay que tener en el presente estos estudios tienen 4% de sin diagnóstico y lo otro que quiero para no perder el grito que ellos vuelvan a repetir esto la utilidad o sea los costos que tiene el DNA-Lida-Fetal siguen siendo un tema para los norteamericanos siguen siendo un tema no solamente para los países en desarrollo como puede ser nosotros sigue siendo un tema en cuanto a la aplicación que tiene y la real utilidad que van a tener estos modelos de cribado teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta la ecografía los costos de la ecografía ese tipo de estudios todavía no hay que comparen los costos de la ecografía la bioquímica con los costos que tiene el DNA-Lida-Fetal hoy y que claramente como dice Sebastián esto va a ir en reducción pero todavía no es así y para terminar un nuevo ejemplo de cribado secuencial porque esto también es parte de una de las publicaciones creo Nicolaides que está interesante porque el likelihood ratio que es la forma de combinar sensibilidad y falsos positivos no se él sacó estos likelihood ratios para trisomía 21 y 18 y 13 sube 1200 veces cuando está positivo para trisomía 21 baja 100 veces cuando está normal el DNA-Lida-Fetal y así para la otra trisomía y solamente como un ejemplo si uno tiene una paciente la implicancia para pacientes de alto riesgo por ejemplo si le sale el DNA-Lida-Fetal positivo uno siempre va a tener que tener el riesgo a priori que es el riesgo que tiene la paciente por su edad eso siempre va a tener que utilizarse porque un DNA-Lida-Fetal no puede obviar el hecho cuál es la edad a la madre tiene que incorporar el cálculo en base a la materna y si una paciente tiene un riesgo de 1 en 12.000 si le sale positivo el DNA-Lida-Fetal obviamente esa mujer queda en altísimo riesgo queda en un riesgo de 1 en 10 si una mujer tiene un riesgo de 1 en 10 por su edad materna o por su cribado combinado si le sale el DNA-Lida-Fetal normal su riesgo va a bajar 1 en 1000 entonces esta es la forma que uno debiese utilizar también el DNA-Lida-Fetal y para finalizar esto es un poco lo mismo pero lo que nosotros escribimos es una guía del hospital clínico para utilizar justamente este tema del DNA-Lida-Fetal que ya lo tenemos incorporado en la guía nosotros hemos definido el riesgo en base nuestro cribado básico incorpora el cribado en base a hueso nasal ducto venoso rejuvenación entre cospidia edad materna y longitud cefalonalga lo incorpora no usamos bioquímica y en base a eso definimos nuestra población y este grupo intermedio obviamente que se va a beneficiar o se podía teóricamente beneficiar con el DNA-Lida-Fetal para definir si es de bajo o alto riesgo y obviamente también que todavía con la ecografía de 20 a 24 semanas que nos sirve para definir a nuestra población así que eso era lo que les quería mencionar tres conclusiones básicamente edad materna y translución local un 80% de sensibilidad creo que en muchas partes se sigue haciendo eso bioquímica y otros marcadores ecográficos casi nada o sea no necesariamente se hacen pero esto se sigue haciendo y esa es la sensibilidad y los falsos positivos el cribado universal o secuencial basado en marcadores de ultrasonográficos primera y segunda línea 96% y 3% si uno incluye por esto marcadores el DNA inversado más de 99% y menos del 0,1% de falsos positivos eso a ver si sirve para la discusión muchas gracias Mauro esa sí que es una presentación hay que decirlo bien bueno me imagino que surgen bastantes dudas o algunas observaciones con respecto a estas dos presentaciones que yo quisiera resumir en las indicaciones que las pacientes no pueden preguntar a nosotros entonces la primera cosa que voy a preguntarte a ti es con respecto al test en sí sabemos el precio que hay alrededor de 500 mil pesos entonces la pregunta es cuando tú le das eso ¿qué consideran en el los factores como para poder dar la sensibilidad valor para activo positivo con respecto a cada paciente individual que mencionamos era un factor que disminuía la sensibilidad del test entonces ¿ustedes rechazan pacientes sobre vas a comprar sobre 35 o le adviertan de que eso es así? la segunda es ¿cuál es su tasa de no 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 respecto al test que se basan estas cosas me imagino y la otra cosa es si es que sale que no hay respuesta la repetición es gratuita o es se cobra otra vez esa es la pregunta para ti si de atrás para adelante me parece que en los dos laboratorios en Chile la repetición no tiene costo si sale negativo creo incluso que en los laboratorios no se cobra o sea si salió negativo al final de la segunda repetición el examen no se cobra la otra pregunta no se me hace encima si te sale dos veces sin resultado no te cobra no me parece que los dos laboratorios funcionan contra el resultado en definitiva ya y el shipping nada no o sea el porcentaje tiene usted en 8 nosotros en Chile hasta ahora hemos tenido un examen que no hemos podido analizar yo eso puedo hablar por parte de mi laboratorio no sé cuántos serán los datos del otro laboratorio pero hasta ahora ha sido un paciente ¿y qué porcentaje es ese? o el que cuntean en la empresa es como yo diría que se acercan los valores publicados no no tú lo dijiste pero en este artículo sería 4 ese debe ser un metaanálisis no no es del New England del New England de New England claro de Diosa yo tenía por lo menos lo que es el laboratorio nuestro alrededor del 1% de no-code ya entonces entre el 1 y el 4% no hay costo y la tercera es ¿qué paciente ustedes dirían no esta paciente no aparte de la obesidad ¿alguno otro factor importante? no el principal factor o perdón o ustedes dicen esta paciente tuvo una fracción de tanto por ciento luego y te dan los datos de sensibilidad sí la fracción sí la fracción ¿la fracción era sobre 8 en adelante? sobre 8 para adelante todos los exámenes son prácticamente similares hay un gap dependiendo de la técnica que se use por el 4% y lo que lleva la sensibilidad siempre se informa cuál es la fracción fetal siempre siempre se informa cuál es la fracción fetal en todos los laboratorios ¿tú ponen FF? FF creo ¿sí? fracción fetal y se informa el riesgo cada laboratorio tiene su forma de presentar el informe hay algunos que son positivo o negativo hay otros que son riesgo y dentro de ese valor de riesgo calculan lo que son la amaterna y otros factores eso ya varía de laboratorio en laboratorio pero en el caso nuestro es riesgo el riesgo de el riesgo es un 99 ¿y tú usas la amaterna? claro si eventualmente Astraya llega a incorporar de neal y de fetal no hay que poner ese riesgo porque ya viene incorporada la amaterna claro lo más probable que la amaterna tiene que entrar en alguna porque hoy día no lo tiene Astraya no lo tiene todavía si en algún minuto debería pasar eso si y los costos bueno los costos son hoy día el tema principal la pregunta es lo mismo que la ahí yo creo de conversar si claro y la tendencia está clara que hace no es así está cayendo muy cuando tú haces 21 es lo más sensible 18 13 Turner va bajando así si ¿por qué? no no porque imagino que porque era un problema técnico básicamente si los cromosomas tienen distinta cantidad de letras A C G y T y la C con la G tienen triple enlace la A con la T doble entonces es más fácil analizar los que tengan más A con T entonces cuando sale positivo para un 18 13 hay que tener más cuidado porque hay que mirar más la fracción fetal exacto y el resto todavía no sale por lo tanto a futuro vienen más pero las microdilesiones esas cosas todavía no están ofreciéndose en este momento no, si se están ofreciendo en Chile los dos laboratorios ofrecen microdilesiones ya eso es para casos más puntual imagino post-dicografía yo si todavía como yo no soy clínico la verdad es que no tengo claro cuál es la utilidad clínica de hacer unos cribados de microdilesiones D. George D. George claro la más frecuente por eso es un tema más clínico yo creo que de hecho faltan los estudios clínicos que digan cómo usar el cribado de la fetal en el tema microdilesiones ya recién estamos metiéndolo en la necloidía temas que el cribado va a ser casi diagnósticos no sé ahora no hemos tocado ese tema que esto nunca va a ser un diagnóstico eso es súper importante yo me acuerdo de una presentación en un congreso donde se hablaba de que las empresas estaban diciendo que esto era un diagnóstico y la verdad es que yo creo que nunca ha sido así por dos razones uno el valor predictivo positivo es un 80% y no es un 100 y el diagnóstico es lo único que tiene un 100 en teoría y lo segundo es que estamos analizando el DNA placentario no fetal entonces yo no puedo hacer un diagnóstico en el caso de gemelos por ejemplo que los gemelos en teoría son dos personas con el mismo ADN si al gemelo 1 le da cáncer yo no puedo analizar el DNA del gemelo 2 para hacer el diagnóstico en el gemelo 1 por lo tanto la restricción de este test sería embarazos únicos no no sé puede ser múltiplo puede ser múltiplo y ahí no sabes cuántos son los dos en ese caso no pero el gemelo monocorionico se comporta similar a los únicos porque el mismo DNA o sea en la práctica si uno tiene los dos tienen eso es lo que uno es uno pero di coreal no pero di coreal viene todo el tema porque ahí la fracción fetal es un tema porque ahí no es el doble sino que es 1,5 veces más que el único es más alta la fracción fetal porque hay 2% pero no es el doble entonces ahí y además que también ahí viene el otro tema porque hay un feto que tenga una fracción fetal de 3% y el otro tenga 6% y tú haces falsamente un informe de que está todo bien cuando habitualmente las fracciones fetales bajas se asocian a alteraciones cromosómicas así pueden asociarse más entonces ahí hay todo un tema que hay unas publicaciones recientes Nicolai entonces ojo con gemelares que sean vicoreales si ya y tenemos lo ya es una razón de posibles falsos positivos y cuando el examen no es capaz de entregar un resultado por baja fracción fetal siempre hay que sospechar algo porque en la en la proporción de angloidía aumenta dramáticamente los exámenes que tienen fracciones fetales bajo 4% entonces eso de hecho es lo que viene ahora estudiar el grupo de personas que tiene fracciones fetales muy bajas por qué y con qué enfermedades de relación entonces ese 4% es un grupo de alto riesgo que no puede ser de ningún típico o mirar no sé más profundo ya a todo esto quería avisarles de que las preguntas para los espectadores que están en streaming lo pueden hacer a través del chat del Cedip TV o a través de Twitter hashtag Cedip MMF entiendo así que lo pueden hacer y ahí Ricardo nos va a ir contando las preguntas que puede hacer el público que no está presente porque el screening real en Chile se hace 11-14 que ya es más o menos universal hay pocos lugares que no se hace en forma rutinaria pero básicamente transducencia y hueso bioquímica en las condiciones alemanas no entiendo que no hay ninguna otra parte y en materna sí ojalá todos tuvieran la acreditación para usar el programa para calcular los riesgos pero no es así pero en el fondo esas van a ser las pacientes que van a llegar o que van a pedir un NIP ¿cierto? versus algún otro test invasivo entonces a mí me pareció interesante el esquema de Mauro en el cual poner los riesgos en base a una segunda opinión más experta altísimo riesgo mediano y alto como para que los que estén en mediano puedan ir a NIP ese es más o menos el concepto y que con eso los costos no serían tan altos hacer lo universal que con esos precios impagables solamente acá el sector alto de Santiago básicamente ese sería más o menos el tema no sé si hay alguna pregunta de la audiencia quiero felicitar a los dos por la muy clara y buena presentación de un tema que tiene un futuro inmenso mi pregunta Sebastián y a Mauro en parte la contestaron en general la carga de venida fetal en la sangre materna de alguna manera la interacción del binomio madre-teto está diciendo algo o sea no es lo mismo encontrarse con una carga de 20% a una carga de 5% o sea qué está pasando y por qué hay tanta transferencia y en otros no si eso tú lo sumas a los marcadores bioquímicos en el fondo está orientado al futuro reproductivo o sea en el fondo de poder predecir algo con un embarazo en cuanto a su complejidad de lo que viene o sea ¿hay algo que se esté cruzando en eso? o sea todavía no pero claramente por ahí va ¿no? o sea yo creo que el DNA libre fetal va a tener mucha más potencia leal que nosotros nos imaginamos no es solamente un test para privado de alteraciones cromosomas yo creo que pronto van a empezar a aparecer publicaciones en torno al tema de privado preeclampsia parto prematuro porque finalmente es la placenta la que está entregando esa información es apoptosis placentaria entonces ¿por qué una placenta tiene más o menos apoptosis? tal vez refleja mucho refleja el tamaño ¿no? uno sabe que las trisomas 18 y 13 tienen placentas más pequeñas obviamente que esto estas fracciones fetales bajas tal vez tengan mucha relación con eso pero también uno sabe que hay placentas que tienen más apoptosis y que por ende puede tener más riesgo de preeclampsia entonces yo creo que la interpretación de los datos va a ser interesante cuando ya uno existe una corte mucho más grande de información y ya con los outcomes completos a las pacientes y no solamente si tuvo down o no entonces yo me imagino que esto y aparte que uno puede buscar genes específicos no es solamente buscar apoptosis placentaria sino que uno puede ir a marcar ciertos genes a buscar a secuenciar genes que le interesan que están relacionados con la preeclampsia no sé el gen del placente agrofacto ver si se expresa mucho más en este en este pool de fracción fetal entonces ahí incluso está este tema de cuánto afecta el feto a las enfermedades de la madre también va a ser interesante porque uno puede asumir que aquí claro es apoptosis placentaria pero también es un tema que no sé necesariamente yo no sé cuánto del DNA fetal real pasa a la sangre materna eso es un poco claro uno asume que esto es de la placenta pero DNA fetal debe pasar en algún porcentaje pero esencialmente yo creo que va por ahí o sea va a haber mucha información que hoy día parece lejana pero pronto van a empezar a aparecer los test de cribado de preeclampsia y parto de maturo con DNA y de fetal no me lo imagino que no sea así un comentario respecto a lo que decía Mauro en el sentido de que esto refleja en el fondo la apoptosis placentaria y con la con la pesquisa precoz de preeclampsia hay mucha gente que está usando sobre todo un paciente con antecedentes de preeclampsia o de fenómeno asociado está usando aspirina muy precozmente la aspirina disminuye la apoptosis o reduce la tasa de apoptosis placentaria ¿influye algo en los pacientes que están recibiendo aspirina o corticoides? estoy pensando en pacientes rúmbicas cuando tuvo yo no sé si alguien ha hecho el estudio clínico por lo tanto la respuesta está en no sé si en teoría pasa debería estar afectando pero yo no sé si alguien ha medido el efecto de tomar aspirina y después ver si cambia o no la fracción fetal pero puede ser un punto yo concuerdo con el doctor que el DNA fetal va a servir para mucho más que la gano prohibida y por el tema de la carga de DNA fetal y después ver qué genes queremos ver si lo que yo les decía es que vamos a hacer muy variante ¿qué articulante ver? ¿queremos ver BRCA? ¿queremos ver si el feto va a tener cáncer de mama a los 40? otra cosa en la edad gestacional para tomar el test tuviste que ir a pareja cuando se toma los resultados son similares pero no antes de 10 semanas claro la industria es pareja desde la 9 desde la 9 de la 9 de semana entonces nada la otra cosa que siempre se habla es respecto a la transducción sinucal como que con este test la transducción sinucal pierde su valor y el test de 11-14 pierde un valor con tema de screening de aeroproviría y creo que obviamente es realmente claro para toda la audiencia es que el examen 11-14 es una parte que yo diría acá es menor comparado con esto de otras cosas que se buscan en este test que van de problemas de alteraciones estructurales y screening para otras patologías como pregancia restricción parto prematuro obesidad diabetes que se van se van sumando por lo tanto sigue siendo el pilar y probablemente el inicio de partida de un screening para todas estas cosas y aeroprovirías que este test maravillosamente pueda solucionar un problema de sensibilidad mucho mayor que lo que era el test antiguo pero todo el resto sigue vigente por lo tanto este test más que nunca y con todas las publicaciones de las otras cosas que se buscan sigue estando vigente eso hay que fratizarlo muy fuertemente porque había mucha crítica a que se basaba básicamente en el 11-14 el screening de la policía y eso hace mucho tiempo que ya no lo es así que quería dejarlo como bien claro Eduardo una pregunta en relación al porcentaje de fracción fetal porque yo tenía entendido que a medida que mayor es el embarazo hay más tráfico de enfermedades de la madre que afecta por lo tanto si tú haces un screening en edades gestacionales más avanzadas a lo mejor es mucho más más predictor y me refiero fundamentalmente por lo contrario que teóricamente si tú tienes muy poca fracción a lo mejor se puede desarrollar la técnica de tal manera que el DNA fetal puede ser estudiado incluso en embarazos mucho más pequeños pero se puede encontrar con el problema de que empiezan a aparecer neurodivias que no son las que están estudiando ustedes porque una de las cosas que se hace con la translocencia local de hacerlo en cierta fecha es porque ya tuviste una muerte fetal muy grande de embarazos que quedaron detenidos porque tenían las neucloridías que no eran viables por lo tanto si tú te adelantas por ejemplo la semana 9 vas a encontrar otro tipo de trisomía que definitivamente no llegarían a la semana 12 por lo tanto las pacientes empiezan a hacer exámenes que teóricamente no tienen mucha proyección entonces en ese sentido habría una limitación en cuanto a realizar el examen la semana 9 o sea ¿por qué no nos movemos mejor a la semana 12 y en vez de hacer al 25% que habíamos hablado se puede hacer al 5% que tenga la translocencia aumentada y podrías básicamente diminuir el número de exámenes que se solicita y empieza a aumentar la translocencia lo que pasa es que ahí tendría la utilidad solamente de reemplazar a la biopsia cuidado con eso porque si tú se lo haces al 5% ese 5% es el que tú le indicarías teóricamente una biopsia entonces cuando tú haces eso la sensibilidad no mejorará mucho y los falsos positivos claro te van a bajar porque no vas a hacer el procedimiento invasivo pero eso te ayudaría más a bajar los falsos positivos al hacerlo así entonces cuando tú lo haces lo expandes un poco al 25% mejora la sensibilidad y baja los falsos positivos entonces esa es como la gracia de hacerlo a un grupo pero obviamente que depende de lo que uno quiera si uno quiere reemplazar la biopsia por un método no invasivo que te permite minimizar el número de pacientes que se lo van a hacer sin tener la certeza que eso es diagnóstico sino que eso sigue siendo un privado entonces claro le va a hacer un menor grupo pero la orientación es tratar de maximizar también la sensibilidad y ahí es mejor tener un grupo más grande y ahí puede ser utilizar todos estos marcadores o hacerle al 25% de tu población sí, porque nosotros tenemos una pequeña experiencia con el doctor Alcalde de varias pacientes que han tenido un resultado positivo y bueno todas las que se han hecho los estudios genéticos y dos o tres más que me han llegado en el último tiempo en general en general el estudio del NADPT ha sido exacto definitivamente incluso en algunas pacientes que han llegado con traducencia nuclear normal y que uno las examina sabiendo que tuvo el NADPT positivo y claro y uno lo encuentra que en realidad no tiene signos ecográficos y sale posteriormente que no hay resultados genéticos 0,06% es falso positivo exacto yo creo que teóricamente eso va a ser un reemplazo casi no, la biopsia una biopsia con un cariograma está casi exactamente al mismo precio que el NADPT es el final de esto entonces en base a eso la recomendación sería un NADPT positivo no hacer biopsia o recomiendo que no van a hacer biopsia o sea lo que se recomienda en la literatura internacional es todos los positivos hacer biopsia hacer biopsia incluso para trisomía 21 que es 99.9 porque si tú piensas en la biopsia porque tiene falsos positivos incluso la biopsia que no tenemos el standard tiene falla o sea de repente la paciente tiene un borderline y resulta que tiene una lesión de mayor grado o lo que pasa también en la patología cervical de manera que este gold standard para nosotros que es la biopsia histológica también probablemente ande por ahí por el 99% de manera que el trisomía 21 no sé si uno podría hablar de que el 99.9% no se adhia claro asumir que hay errores en el test pero el gold standard o sea nuestro gold standard es el cariotipo o sea claro se pueden equivocar no en la menor duda podría ser pero el gold standard lo que pasa es que ahora si tú me preguntas en Chile si uno debe hacer una biopsia claramente depende de lo que la paciente sienta con el procedimiento si ella siente que ese test positivo ya le confirmó que el bebé tiene una una trisomía 21 casi le confirmó y ella no va a hacer ningún acto específico de hacer una intervención interrupción del embarazo bueno está bien digamos espere el nacimiento de un niño de trisomía 21 y si no lo es tampoco para ella va a ser un drama entonces eso depende mucho de eso depende incluso tú podrías postergar la miocentencia para confirmarlo antes del nacimiento podría ser las 30 32 semanas en Chile y tener una certeza de que no va a haber grandes riesgos para ese embarazo haciendo un procedimiento de un vacío uno puede manejar pero es muy distinto todo depende un poco de la paciente te sirve mucho cuando tú tienes una TN alterada y te sale este estudio negativo eso sí que yo creo que ahí es el impacto que hace evitar hacer procedimiento de un vacío sabiendo que hay riesgo de pérdida reproductiva en pacientes que tienen mucha ansiedad y tú con esto no se la bajas a cero pero le dicen mire con esto señora aquí los falsos negativos de este test son casi inexistentes 99,9 o sea igual me puedo equivocar se puede equivocar el test pero si usted quiere hacerse la biopsia hágasela pero realmente casi no vale la pena mejor esperamos las 22 semanas si aparece algún otro signo ahí vemos si se hace un procedimiento pero esa es la gracia del test que le bajan los falsos procedimientos que para Chile es muy importante porque hacerse una biopsia en Chile cuando no hay interrupción del embarazo legal en estos casos y creo que nunca lo va a ver para el 2021 es un tema que es complejo hacerse procedimiento en vacíos frente a ese versus hacerse un DNA libre fetal que tranquiliza y que genera una mejor adaptación al embarazo todo lo que implica eso todo lo que implica eso René yo le gustara Sebastián dijiste que la muestra tomaba en el laboratorio porque tuvieron problemas aparentemente por sobreprecio en la clínica o por no sé si hay un dolor de kit especial o no sobrepeso pero mi duda es por la gente de provincia ¿cómo lo hacen? ¿pueden mandarte una muestra de sangre o no hay opción de eso? hay perdón hay médicos que tienen o sea toman la muestra ellos mismos y mandan la muestra tomada es un kit especial todos los laboratorios en Chile y en el mundo tienen su propio kit se envía el kit o esa es la manera más fácil en realidad ¿ustedes lo envían o sea para la serena o sea ¿por qué no va a ser el plasma solamente? ¿el médico? sí lo que pasa es que son tubos especiales son unos tubos que tienen un líquido que preserva el DNA libre no es un tapadilla pero puede nosotros le enviamos el kit toma la muestra y manda el kit de vuelta o depende no, no pero o sea el estudio que hizo Nicolás cuando estaba colectando muestras maternas se tomaban en el tubo se centriculaban se guardaban el plasma en el refrigerador y después sacó el refrigerador lo mandó a Estados Unidos y se hicieron los estudios o sea no tenía ningún preservante ninguna cosa especial como algo mágico que hay dentro de la botella que yo no sé yo creo que lo hacen para mejorar la tasa de no alcohol en definitiva para asegurarse lo más posible de que no haya un problema con la centrifugación con capturar la mayor cantidad posible DNA libre fetal va por esa línea se podría obviamente hacer pero aumentaría la tasa de no alcohol y en regiones en la serena hay gente que toma muestras en Puerto Montt hay gente que toma muestras en matronas los laboratorios los dos tenemos más o menos la misma estrategia contactar matronas en las regiones y las matronas van directamente a la casa de la paciente y le toma la muestra y lo hace la matrona es como en laboratorio también funciona así ¿y por la estabilidad se maneja en temperatura ambiente y tiene 10 días de plazo para viajar a Estados Unidos llegan dos ¿cuántas muestras se están haciendo allá? ¿en Chile o en el mundo? acá en Chile oye yo quiero darte que en realidad este DNA es formidable como decía Waldo a nosotros nos tocó un caso en que tuvimos siempre dudas cerca te digo yo de la veredicidad del resultado de un paciente de 41 años que el único marcador anormal en el screening de un ciclo por ser porque tenía una mega vejiga con todos los parámetros normales le hicimos el DNA y salió una trisomía 13 y la paciente no quiso hacerse ninguna terapia invasiva siguió la evolución del embarazo y Waldo con una persona súper capacitada de mis informaciones en el escamor ecológico de la 22 23 semanas demostró la absoluta indemnidad normal una trisomía 13 y siguió con un crecimiento normal y con un ambiente insuficientemente absolutamente mantenido y nosotros pensábamos que voy a hacer un mosaico bueno al final terminó con un parto de 3 y 4 semanas con un recién nacido que volvió a hacer un programa y el DNA sumía 13 se murió a las 4 horas pero en realidad el aporte fue formidable o sea en un caso que no pudimos certificarlo o sea no pudimos corroborar que la información que nos daba la correcta el único que siempre fue una mega vejiga y después desapareció o sea no hubo otro parámetro exacto nos podemos equivocar eso sí bueno es importante tiene razón negativa tiene razón negativa pero siempre hay que estar eso hay que ir el consentimiento aparte no lo hablamos perdón pero la consejería genética de que tanto se habla es simplemente decirle a la paciente mire hace esto no hace esto y los riesgos son estos el valor predictivo positivo de 80 entonces si yo le tengo un resultado positivo hay un 80% de probabilidad de que yo esté en lo correcto y un 20% que esté equivocado eso es y listo y eso tenemos que aprender a decirlo nosotros los médicos que somos los que aman a la paciente Manuel quería decir algo bueno yo puedo decir algo de lo que en Barcelona está súper normal el tema de de este crímino privado voy a decirlo de una manera que entre las 8 y las 10 se hace el bioquímico a las 12 se conoce con la medicina 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 bajo intermedio y de alto riesgo al intermedio se le desprueba el médico que pone en la consejería genética entre comillas diciéndole los problemas contra de usted se le tenía un consentimiento informado y todo el cuento tuvimos un caso en que salió altamente predictivo como para Down y después se tomó la biopsia de biopsia de escoriales y salió normal así que ojo que también tiene muy escasos pero existe y ahí estaba el tema de devolverle el dinero a la señora que son 800 euros y esto es una ¿te devolverle? ¿así? ¿te querían devolverle? ella estaba pidiendo ah estaba pidiendo mira ¿se lo pagaba ella o el hospital? lo pagaba ella en una estación lo pagaba ella o sea no olvidar no olvidar que este es un test de screening no es un test diagnóstico eso es muy importante es muy bueno pero tiene en dos partes secuestran algo voy a dar un comentario chiquito en relación a eso yo creo que si una paciente llega con un test positivo y la ecografía tiene indicios de que hay una patología ya sea traslucencia aumentada o hay zonas al ausente o lo que sea bueno uno más uno va a ser dos el problema es la paciente que llega y tiene traslucencia en boca normal y uno no le encuentra otro marcador porque siempre está la duda y siempre la he tenido yo yo no sé cuántas muestras llegarán de todo el mundo al laboratorio pero tienen que ser un par de tal vez decenas o centenares al día que probabilidad un error demuestra queda bien rotulado desde Chile porque es una de las cosas que pregunta la paciente existe la posibilidad que las muestras se hayan intercambiado en el camino o haya algún problema en el laboratorio yo creo yo viajé conozco el funcionamiento de los laboratorios de hecho están todos uno al lado del otro es casi chistoso en California y yo creo que los gringos en eso son pero muy rigurosos nosotros enviamos un tubo que no sé faltó el acento del nombre de la paciente rechazado para afuera son muy 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 estrictos los tubos van con códigos de barras cada tubo van independientes las cajas y todos los laboratorios de la industria yo creo que el único que no podría hablar es el chino y en serio porque es el único que funciona con sistema de caja negra ellos no son abiertos a certificaciones como la CAP que es la del colegio americano de patólogos o la CLIA que son los estándares gringos BGI que es el BGI Diagnostics que es el que tiene el examen en China ellos son cerrados no informan cómo se realiza el estudio o cómo es su procedimiento interno laboratorio entonces no sabría decirte de verdad cómo funcionan no creo que mal tampoco pero por lo menos los americanos yo creo que son muy muy rigurosos muy si ¿tuvo alguna pregunta por el único comentario de no hay preguntas pero aprendimos demasiado ok muchas gracias a todos gracias muy buena presentación eso que hiciste de venía de utilizar esto para ver felicitaciones muy buena presentación gracias a los dos gracias gracias ¿tú me ayudas a meter directamente en el no se siempre sabemos lo que va a hacer y lo que nos es adquirida algo y Gracias.